buenos días queridos suscriptores el día de hoy les traigo un vídeo complemento al curso de fx y que lo pondré como extras seguiré subiendo vídeos a nivel de fx y publicando pequeños trucos que no a que no han que no están o no los coloque en el curso principal muchas veces como administrador de servidores nos ha tocado tener que analizar un servidor que se encuentra en producción muchas veces tenemos que ver si podemos aumentar de los recursos a ese servidor tanto a nivel de procesador como a nivel de memoria ram tengo un servidor que tiene 36 gigas de memoria ram a nivel de la consola gráfica de vmware me dice de que tengo presente un procesador que tiene 6 core y tiene 12 procesadores lógicos esto es lo que actualmente el equipo con lo que el equipo cuenta y tiene 36 gigas de memoria ram pero no me dice si el equipo soporta más procesadores si tiene capacidad para 24 procesadores físicos sólo me indica que de que hay uno instalado no me indica tampoco la cantidad de ram que hay en cada módulo o cuántos módulos tiene y si los módulos están siendo usados o no toda esa información no me la muestra si yo no conociera los los siguientes comandos lo que tendría que hacer es apagar el equipo físico destaparlo para poder obtener esa información vamos a limpiar aquí el primer comando que quiero que vean vamos a utilizar el comando smb bios dump utilizamos grep vamos a utilizar el comando smb bios dump que es el que me muestra toda la información le voy a dar enter y me muestra 90 líneas o 90 grupos de información los grupos de información comienzan desde el número 1 número 2 número 3 y cada uno me muestra una información diferente toda la información que nosotros necesitamos está en este comando de procesador memoria los procesadores físicos tiene el número del equipo el número de serie el modelo la marca pero para no confundirnos ni tener que leer toda esta información podemos hacer uso del comando del comando grep el comando grep lo que hace es en en una determinada búsqueda únicamente nos muestra la información que nosotros le hemos definido en el parámetro en este caso le estoy diciendo que me muestre cinco líneas de la información system info y le doy enter me dice que la información que yo estaba buscando en el comando anterior smb bios dump estaba en el bloque se podría decir en el bloque 44 me dice que tengo un servidor ibm un x3550 m3 y tengo un serial que es kq53 t7 y si nos vamos a la parte gráfica vamos a ver que es la misma información que me muestra es un servidor ibm system x3550 y de este lado tengo el número de serie el segundo comando que me interesa conocer es el procesador entonces pongo procesor info me indica que tengo dos procesadores dos slots para dos procesadores en el slot 2 lo tengo vacío puedo puedo incluirle un segundo procesador al equipo y esto era lo que les decía si yo le pongo aquí número 5 únicamente me muestra 5 líneas que sería una sería una dos tres cuatro y cinco cinco líneas uno dos tres cuatro cinco líneas si yo le pongo en vez de cinco le pongo que me muestre diez líneas ya me muestra más información uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez líneas dice que el procesador uno está conectado está en enable en cambio el procesador dos no se conoce porque está vacío lo próximo que necesito averiguar es el tema de la memoria ram y eso lo vamos a hacer con este comando simplemente cambiamos aquí colocamos psiquical memory array le damos enter main dice de que tengo 18 slot mi motherboard soporta 18 slot de memoria y lo puedo subir o soporta una cantidad máxima de memoria de 288 gigas el próximo comando que yo quiero utilizar es ver de estos 18 módulos cuáles están utilizando y qué cantidad de memoria ram es la que tiene coloco aquí menos a 18 y 18 porque es la cantidad de módulos que yo quiero analizar y le doy enter me dice que el tema o la información de la memoria comienza desde el bloque 7 en la en el primer módulo tengo 8 gigas en el segundo módulo tengo 8 gigas en el tercer módulo tengo 4 gigas en el cuarto módulo tengo 4 gigas en el quinto módulo tengo 4 gigas en el sexto módulo otra vez 2 gigas 2 GB 2 GB 2 GB y a partir del módulo 10 como le corresponden al segundo procesador y como no tengo un segundo procesador me muestra que no tengo instalado nada y así es como podemos conocer sin necesidad de destapar nuestro servidor físico las capacidades tanto de memoria soportada, cuanto le podemos aumentar y la información del procesador muchas gracias por ver el video saludos